Terminó la hora de las aventuras, nos veremos pronto con otras locuras Mientras tanto juegas, ríete y disfruta, y prepárate a luchar contra esta bruja Y regresaremos con nuevas visiones, muchas emociones de nuevo has de sentir Solo exclama esta frase, y como un rayo vendrán a ti Tu invasor y al rescate, y vendrán al instante, transformando el juego en algo emocionante El dragón chimuelo y el capitán farto, y sin duda ellos podrán rescatar la diversión El juego comenzó, el juego comenzó, el juego comenzó ¡Suscríbete al canal!